Una de las plantas que es una aliada de tu salud y de tu figura es el jengibre, debido a que está demostrado que te ayuda a desintoxicar tu cuerpo a la vez de que ganas salud, ya que previene enfermedades como el cáncer. ¿Quieres conocer más? Te invito a que me acompañes en la siguiente caja. Punto número 1. Bajas de peso. De acuerdo con una investigación realizada por el Journal of Medical Association, revela que el consumo continuo de jengibre te va a ayudar a metabolizar mejor las grasas, debido a que lo que va a empezar a hacer es desintoxicar tu cuerpo de todas las toxinas que consumes, como por ejemplo que las puedas adquirir por las carnes rojas, por el consumo de refrescos, o bien por comida frita o muy grasosa. Entonces cuando lo empieces a implementar en tu dieta lo que vas a hacer es ganar salud, porque poco a poco va a depurar tu organismo y te va a ayudar a limpiar tu hígado y tus intestinos. Punto número 2. Es eficaz contra los mareos y las náuseas. Por ejemplo, si todos los días a lo mejor pasas por grandes trayectos a tu trabajo, o te ve la cabeza o sientes un poco de asco, una forma muy natural de empezar a revertir esos síntomas es que consumas el jengibre. Ya que gracias a los minerales que contiene y al sabor que es un poco ácido, lo que va a empezar a hacer es a funcionar de una manera natural para mejorar tu digestión y lo que va a hacer es equilibrar todo tu pH en tu cuerpo y de esa forma vas a ganar mucha salud. Lo único que necesitas hacer es conseguir un pedazo de trozo de jengibre o bien el jengibre molido y solamente requieres, si es el caso del pedazo de jengibre, partir un trozo, le pones un poquito de limón y sal de mar y lo que haces es empezar a masticarlo, masticarlo, masticarlo. De esta forma verás como poco a poco esa sensación de mareos, de náuseas o dolor de cabeza va a empezar a disminuir. Si lo prefieres en polvo, solamente lo que necesitas es una pequeña taza de agua tibia, le pones una cucharada de jengibre molido, una pizca de limón, te lo tomas poco a poco y listo. De esta forma verás como realmente vas a ganar mucha salud y te vas a sentir bien mientras bajas de peso. Punto número 3, estimula la libido. Además de que el jengibre te va a ayudar a metabolizar mejor las grasas y obviamente a que no te dé la cabeza y a que te sientas muy bien, por si fuera poco el jengibre también está demostrado que te va a ayudar a tener una mejor vida sexual, ya que es considerado como un afrodisiaco natural. En ese caso, la recomendación es que todos los días, durante la noche, que es lo ideal, es que consumas una taza como la que te describí hace un momento, que solamente es una cucharada cafetera de jengibre molido, un poquito de limón y aquí le puedes poner quizás un toque de miel. Y recuerda que aquí lo más importante es que todo depende también de la salud emocional que tú tengas, pero sí está comprobado científicamente que es un afrodisiaco natural que no le va a afectar en nada ni a tu salud ni tampoco a tu pareja, así que también es una buena razón para incluir el jengibre en tu dieta. Junto número 4, luces más joven. Debido a que el jengibre es un antioxidante natural muy potente, lo que te va a ayudar es a retrasar el paso del tiempo y sobre todo a marcar algunas líneas de expresión. Por si fuera poco, también el jengibre te va a ayudar a reducir los niveles de estrés y ansiedad debido al ritmo de vida que tenemos todos los días, así que si también estás muy destrasado en tu trabajo o con tu pareja, nunca sabes más un pequeño trozo de este producto. Punto número 5, te previene del cáncer. El jengibre se ha demostrado que te va a ayudar a prevenir enfermedades de cáncer, sobre todo el relacionado al cáncer de colon y el cáncer de ovario, debido a que lo que básicamente va a hacer es un desintoxicador natural y una forma de que lo puedas emplear en tu dieta todos los días es que a lo mejor en tu alimentación, que lo más indicado es que sea a lo mejor en la hora de la comida, si tienes una ensalada o un poco de carne, espolvorees un poco de este producto y está demostrado que la disciplina que tú tengas y el hábito que tú puedas desarrollar al consumir este tipo de productos, sí va a ser muy benéfico para ti. Recuerda que es un digestivo natural, te va a ayudar a prevenir problemas del estreñimiento, por lo que prácticamente, recuerda que el estreñimiento está muy vinculado al cáncer de colon, al cáncer de estómago, así que si lo haces es tú un hábito, vas a lucir mucho mejor y puedes prevenir enfermedades mortales. Si quieres empezar a consumir este producto, te invito a que entres a tienda.salud180.com. Mi nombre es Yanira Cano y te espero la próxima semana con más tips para bajar de peso.